Ay, mi amor, te hice esperar mucho, perdón. No importa, por favor, contame cómo te fue, que estoy un poquito ansioso. Bien, me fui re bien. Re bien, o sea que ya estoy de novio con la futura estrella de las telenovelas latinoamericanas, ¿lo puedo contar? No sé, no. ¿Eh? No sé, como que, perdón, ponete de acuerdo, ¿te fue re bien o más o menos bien? Sí, me hace muchas preguntas, me pones nerviosa. Bueno, ¿no? Porque quiero saber. No, bueno, me tuvieron mucho tiempo, que eso es una buena señal. Te tuvieron una eternidad, o sea que eso es muy buena señal, porque si no te hubieran pegado un boleo enseguida, si no, eso es río. No, y además me agarraron, es que no estaban en el guión. Eso es porque te quieren ver improvisar, supongo, y vos improvisando sos un crack, sos una luz. Sí, soy buena, la verdad es que soy buena. Sos buenísima. No me meto otra genera al protagonista. Eso fue raro, ¿eh? Parecía raro, porque dije, ¿por qué me trae al protagonista? Claro, o sea que ya estás adentro, capaz, ¿no? Sí, ojalá, ojalá se me distumió. Contame, ¿qué tal? ¿Qué onda? Me muero de intriga. ¿Quién es el prota? El prota es este pie del grandote, el que protagoniza todos los éxitos, un caño. ¿Cuál, un caño? El grandote. Ese que vive caminando por la calle y las minas se mueren. Nicolás, Luciano... Nicolás algo, sí, sí. Bueno. Sí, no importa quién es el prota. Pero es tranquila, ¿historia? Digamos, la trama, ¿qué onda? Sí, es una chica rica que se enamora de un chico pobre, lo de siempre, viste, las novelas son como... ¿Y ya se pudo hablar algo con respecto a las escenas de alto botaje erótico, digamos, de cómo de... No, vi muy poco, ¿no? ¿Qué me querés decir? No, justamente, que vos estás empezando, que por ahí no sería conveniente que arranques con... No empieces, Nacho. Con cuestiones, viste, desnudos. No empieces de verdad, te lo estoy diciendo. No, pará, no te comas cualquiera, nada que ver. No, yo no me como cualquiera. Pará, 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 yo estoy feliz de que vos seas actriz. Bueno, a mí no importa que vos estés feliz, o sea, hablá de mí una vez en la vida. No, bueno, yo estoy feliz. Bueno, ya estamos felices los dos. No, no, pero no quedé, me está pidiendo como a Klaus, ¿qué querés que me eche? No, pará, escuchame una cosa. ¿Qué? Si no te llegan a elegir, es porque no saben absolutamente nada. Vos vas a ser la futura heroína de las telenovelas, la heroína del siglo XXI, y si se la pierden, es un problema de ellos. ¿De verdad lo pensás? Obvio, no es que lo pienso, lo sé. Me encanta, de verdad. No le digo a tu hermana porque... No, 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 me está chamullando tu novio. No, 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 te estoy escuchando. No, no, te estoy escuchando. No, no, te estoy escuchando. Bueno, ahora que tengo la atención de todos ustedes, vamos a conversar un poquito. Antes que nada, repetirles que este es un tema de grandes, tratado por gente grande, pero como yo soy una mujer y una madre muy liberal, quiero pasar en limpio la situación. La cosa con papá está muy tensa. Ay, me aburro, ma. Vamos, dale. Mami, ¿todavía no se arreglaron? No, mi amor, y no creo que nos arreglemos, pero eso a ustedes no les cambia nada. No, nada bueno, no nos cambia para nada. Bueno, lo vamos a resolver entre Juan Custó y yo, ¿está bien? Claro, así de bien como lo vienen haciendo. Bueno, yo tengo que ir a la ferretería, así que... Vos no vas a ir a ningún lado, querido. Vos sos el novio de mi hija mayor y te vas a quedar, porque se es novio en las buenas y en las malas. No me hagas hablar. Acá estoy. Bueno. Bueno, la cosa es así. He decidido por el bien de todos ustedes, y mío, por supuesto, poner los bienes a nombre de todos ustedes. Así no terminamos peleándonos por un ladrillo que... No, me parece lo mejor a mí. Pero cuando hablas de bienes, ¿de qué bienes hablas? Y no hablas de los pósters de mamá, los apoyabazos del abuelo, cosas muy copadas que me van a servir mucho. ¡Que callas! Hay muchísimo para defender. Muchísimo construido para empezar esta casa, y nuestros ahorros, y nuestra dignidad. Perdón, cuando decís defender, ¿defender las cosas de quién? ¿De papá? Mami, ¿papá es el lobo malo de esta historia? Lobo malo, lobo malo. No sé, mi amor. Hay buenos y malos, no sé, hay coyunturas. Volvemos al discurso de campaña. Ay, yo no entiendo una pepa. Bueno, yo ahora sí me voy a... ¡Te quedás! ¡Blaco, dale! Pará, si una parte de la casa es mía, significa que puedo hacer lo que quiera, ¿no? O sea, la puedo vender, hipotecar, comprar acciones, eso, estamos hablando de eso, ¿no? No, me parece que te estás confundiendo. Para mí tendrás que volver a hablar con papá, llegar a un acuerdo, conciliar. Te callás, mocosa. No me vengas a dar lecciones de moral y buenas costumbres. Vos te equivocás todo el tiempo, no te sale nada bien y yo calladita a la boca. ¡Terminala con ese teléfono! ¡Hala! ¡Shh! Sí, soy yo. ¿Quién es? Sí, te estoy en el día al pedo, así que sí, por favor. Ah, ¿de verdad? Ah, sí, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, un beso. ¿Qué pasó? ¡Dani, te morís! ¿Qué pasó? ¡Me eligieron como actriz protagonista de la novela! ¡No! ¡En serio! ¡Ni, que no morí! ¡No! ¡Kenia! ¡Aquí supe por el amor! ¡Eh! ¡La que no me gané! ¡La que no me gané! ¡Te tengo que sacarme la foto! ¡Ya, ya, ya! ¿Y el protagonista quién es? ¿Al final en la película? Qué grato, ¿no? Qué grato esta profesión. Uno estudia, se prepara y eligen un par de ojitos verdes. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Y si? Por eso soy un estudio. Estoy harto de desengaños. ¿A dónde van? No terminé de hablar con todos ustedes. ¿Hora? No, mírame, mire, yo me voy con los chicos. Mami, ¿qué me quieres hacer pis? Bueno, anda. Pero después volvé, te te voy a estar esperando.